Hace mucho tiempo, en una era en la que los youtubers empezaron a subir su propio material, cada uno con su contenido, pero todos con un ideal. Llegar a tener muchos suscriptores, ganar dinero, lo que ellos no sabían era que tenían que enfrentarse a la maldición de los 500 suscriptores. Llegar a tener muchos suscriptores. Llegar a tener muchos suscriptores.